V14 y no era tan vulnerable. Quiero decir que revisemos nuestra vulnerabilidad antes de creer que nos puede afectar aquello que queremos que nos pueda afectar. Pero quiero decir algo de los maestros. Es polémico. Dice acá, los maestros tienen que aprovechar el lugar que ocupan en la vida de los alumnos como referentes y personas de confianza. ¿Qué ocupaban? Sí. Ocupaban antes de que nosotros le pusiéramos un bozal. Porque nosotros a los maestros les pusimos un bozal. ¿Los padres decís vos? Sí, los padres. Sí, la realidad, la sociedad es el oculto. Nosotros empezamos a decir, no, no le digas eso a mi nene. Entonces, esto digo, volvemos a lo mismo. Acá hay una consecuencia. Por suerte que estamos apelando a los adultos. Ay, qué bueno, me parece que estamos dando la vuelta. Me parece que vamos a...